Con miras a profundizar los encuentros de alto nivel, el presidente Sebastián Piñera ha extendido una cordial invitación del presidente Donald Trump para realizar una visita oficial a Chile en el marco de la cumbre de APEC. En el plano bilateral, Estados Unidos es un socio clave para Chile en diversas materias. Es de nuestro interés promover y profundizar la cooperación en temas emergentes que dicen relación con los ámbitos de la ciberseguridad, el cambio climático, el empoderamiento económico de la mujer, la revolución digital, la cooperación científico-tecnológica, la innovación y el emprendimiento, entre muchos otros temas que forman parte de una agenda positiva y con mucho potencial para seguir profundizando la relación entre ambos países con la mirada puesta en el futuro. Estados Unidos sigue siendo en Chile el principal inversionista y socio en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Es una relación de cooperación muy importante y que nosotros queremos fortalecer porque es mutuamente beneficiosa. Un tema ineludible es la grave y preocupante crisis política, económica y humanitaria que vive Venezuela. La posición de Chile es clara. Ante esta crisis no titubeamos en condenar la dictadura y defender la democracia y los derechos fundamentales con apegos a los principios que dictan nuestra política exterior. Reitero que Chile propicia activamente la búsqueda de una salida pacífica de la crisis y el retorno a la democracia en Venezuela, a través de elecciones libres, transparentes y ajustadas a los estándares internacionales. El próximo lunes seremos anfitriones de la décima segunda reunión ministerial del Grupo de Lima. Como lo hemos hecho desde su creación, estamos trabajando en conjunto con los países miembros para una declaración clara y contundente en favor de dos elementos centrales. El retorno a la democracia en Venezuela a través de una vía pacífica y conducida por los propios venezolanos y la tensión prioritaria que merece la crisis de carácter humanitario que sufre la población de ese país. Los Estados Unidos y sus aliados no van a dejar de pelear. Chile, los Estados Unidos y los 52 socios van a seguir apoyando a los venezolanos que valerosamente están luchando por la democracia en su propio país. También quiero hablar un poco sobre Nicaragua. Los Estados Unidos van a seguir trabajando con los amigos, con países como Chile para condenar la represión y la violencia perpetrada por Ortega y su régimen. Con respecto a los Estados Unidos y Chile y la relación entre ambos países, las relaciones económicas son muy sólidas y crecen. Tenemos una relación comercial de 27 mil millones de dólares. Hace 15 años que se firmó el acuerdo de libre comercio entre ambos países. El acuerdo este ha cuadruplicado el comercio comercial y es fantástico esto. No hay que equivocarse. China tiene actividades comerciales que están conectadas con un objetivo de robar propiedad intelectual, desarrollos económicos, tecnológicos. Y nosotros hablamos de cómo compartir información para ver cómo nosotros podemos proteger a nuestros propios ciudadanos y también evitar cuando China está trabajando en forma nefaria y malévola. Así que nosotros queremos que los chinos también tengan buenos niveles de vida y queremos que la relación comercial sea justa. No hay que hacer transacciones corruptas. No hay por qué utilizar los medios tecnológicos para robar información del país de Chile o de Estados Unidos y llevarlos al presidente Xi. Estos son los temas que nosotros abordamos el día de hoy. Nosotros entendemos perfectamente los riesgos y las oportunidades relacionadas con esto. Y la última pregunta de Azar al Catani esta semana. Nosotros impusimos sanciones y esto es lo único que voy a decir sobre este tema.